Bienvenido un día más a tu canal en Conan Gaming World, mi nombre es Conan y es para mí un placer tenerte hoy como siempre en tu lindo canal en Conan Gaming World. ¿Cómo estás hermanos? Espero estés muy bien, aquí tu brote saluda con mucho gusto y con la información más importante de este día. Viernes 13 de septiembre, Ultimate Team nos ha anunciado el jugador del mes de agosto. Así como lo escuchan amigos, contra todo pronóstico el señor Pukki, Pukki ha ganado, le mando un saludo al Pepe Mau que él es un fiel seguidor de este men. Estaba a cada rato en todos los directos de toda gente, Pukki, Pukki, ficha Pukki, mete a Pukki, en fin, el nombre Pukki, directo, directo para tu club. Así que los números los están viendo en pantalla, se me hace una carta muy asequible para conseguir al inicio del juego. La verdad tiene números interesantes, muy modestos, pero como lo hemos dicho anteriormente, es un jugador que para inicios de FIFA estaría perfecto. Esperemos que no cueste muy caro, sin embargo el tradeo estará ahí a tope. Otro dato curioso e interesante a platicarles el día de hoy mis amigos es que EA Sports mediante Twitter nos ha publicado una serie de jugadores que son interesantes de ver. En los cuales nos menciona a los jugadores más fuertes dentro de Ultimate Team, así como el top 20 de los jugadores de la liga, nombres como Lionel Messi, Hazard, incluso el señor Parejo que con 41 de ritmo me parece más lento que Conan subiendo un video, o Black91, son jugadores que aparecen en esta lista. También te dejo debajo de este video el enlace para que puedas checarlo. En otras noticias, EA Sports nos ha comunicado el día de ayer, 12 de septiembre, que tenemos disponible a votación el jugador del mes de la Bundesliga, señores. Tenemos nombres como Lewandowski, Savitzer, Timo Werner, Jadon Sancho, Osako y Schmidt. ¿Tú por quién vas a votar? No es una liga que en lo personal me llame la atención, pues no la uso. Sin embargo, si nos vamos a temas de Ultimate Team, por rendimiento y por efectividad, yo votaría por Timo Werner o por Jadon Sancho. Y para cerrar el video del día de hoy, me gustaría mandarle un abrazo y una felicitación muy enorme a mi brother, FIFUT MX, mi estimado FIFUT MX, bro. Te mando una felicitación muy especial por llegar a tus 1,400 seguidores dentro de Twitter. Le echas muchas ganas, bro. La verdad que le echas muchas ganas. Me da mucho gusto eso. Sigue creciendo, bro. Sigue echándole ganas que vas a llegar muy lejos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete si no lo estás y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!